aaa 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 como reyes, ohhhhh oh my god ah ah ok 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 hey píntame, criquito, píntame ah, te atopaste, Sebas Desalto como conejo, no mames 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 No eres el respeto bro Tu no eres nada Arre chef vamonos granada WTF WTF Chef Subete güey Si lo ves güey Con asillo mate al otro Tiraron con el sniper En mi partida de solo güey, mate al sniper En mi partida de solo Van a tumbar medio WTF Ah ese güey trae sniper Este güey No te disparo No te disparo va Ah la verda Voy a medio, voy a medio WTF WTF No mames No mames Es ese güey No mames Es ese güey Si 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 Aguantate Aguantate Cuantos vergasos le metiste como 4 güey Güey ¿Nonta? Atrás El carro explotó Ah güey No mames Ah güey No mames Ah Puta mames Arde güey No mames No mames No güey Cáete pin***** de mierda Vale es be***** pendejo Si No mames No mames Me cagaste ni una hijo de p***** Vale ve no demi ¡Aaaah! Venga hermano Venga pan pues What ? Wait Ya estaba agachado y me pego en la cabeza tu pedo JuladRO casco ¿Pero por qué? No sub, no sub, no sub No sub, no sub ¿No te vas a suscribir a mi canal? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Eres tú tío? ¿Eres tú tío? Muy bien, Pancho wey Chef ¿Qué te hace? Ya sé que tiene esta pendejada Ya sé que tiene esta pendejada ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Márate, córrele, córrele! ¡Venga, pendejada! ¡Venga, pendejo! ¡Me agarro la moto! ¡Hola, mérdete! ¡Hola! ¡No tiene balas! No me ha beso No me ha beso GG GG Malapaca No 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 Que pedo Que pedo Que pedo Que dijo Que pedo Eso esto Que estupido Espero que se te fue el arma Te encargo cabron Ahi lo tienes el lugar de Buena Hello Hello WTF Ah Sebas falta una wey Vamos Sebas aventó granada wey Let's go Sebas, let's go Sebas No Sebas cúbrete Sebas Tu que vas a saber de cubrir ese perro Que haces imbécil No Te vas a explotar en la mano Que chingados Aquí estoy Aquí amigo Cata la verga pendejo Mira por atras Métete wey Te vamos a matar por atras baboso Sii Muy bien Ah mira pegate un poquito a la pared y ve otra vez la de las paredes wey Ayuda Bájale y dispara el bote wey pa que te mate a la verga Ahí está, ahí está, ahí está Mátalo wey Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No Sebas Que haces Que haces Venga Let's go Sebas Let's go Let's go Sebas ¡Ah! ¡Let's go! ¡Selvas! ¡Hey, GG, man! ¡Hello, motherfucker! ¡Hello, motherfucker! ¡Ahí está! ¡CORRE! ¡CUEVAX! ¡Ahí! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!